¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ya puede ser. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo aquí, tengo su mano Vicente, toma patillele Toma patillele, toma patillele Súbala que súbala Súbala que súbala Súbala que súbala Súbala que súbala Súbala patillele This is fast, but not too long. So lots of energy, and I want to pretend that I can hear you going, You'll know it. Oh Rudy, oh Rudy, oh Rudy, oh Rudy. Pop, pop, look, pop, bam, it's got a girl. Make it soup, she knows just what to do. I got a girl. Make it soup, she knows just what to do. She rocks to the east, she rocks to the west, she's a gal that I love best. ¡Gracias! 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 Some of you will remember this. Some won't. It's an old one, but I don't think I've done it on here before. Some of you will remember this song. Some of you will remember this song. A lot of me never mind, and I don't think I've got a lot of me. Me gusta lo que me veas. Me gusta lo que pase. Mal how to be sent in line. And you know what to be. 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 ¡Puedo pasar! Yo quiero que bailes conmigo Para que te sientas morido ¡Puedo pasar! Alguien junto a la noche Mañana te llevo en el coche Mi JOVO esta la noche Y te lustro arreglarse en el norte Si no puedes aparecer Entre mi vida se resta Entre no hiciertos y cuantos Mi hac Increíble que lo hubiera generado Y eso significa lo que bien pasar Ya tú sabes man Ya tú sabes cómo es que ¿Ya tú sabes man? ¿Ya tú sabes quién pasa? Yo quiero que hagas conmigo Para que tú sientas mi amigo 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 Está conrial, sabe man, pasate, pasate Si la voz llora te la comenzó a encontrar por aquí ¡No te vayas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y en la misma forma mantener los brazos en el suelo y en el suelo en el suelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la 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 la... la 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 la... la 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 la... la 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 la... ¡Cuidemos que más allá! ¡Vamos a punto de marcha! ¡Qué ons immense! ¡Vamos a punto de marcha! ¡No nos vemos que más allá! Just a couple of more girls before we calm down So I'll give it your everything in this one You can turn if you want to. You can't go, we can't go, we've had enough! We say go, keep it up, beat the top! Then you know it's a body step! We know it's a body step! We know it's a body step! We know it's a body step! Time to see it! Find something on the right step! You can find something on the right step! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!